¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Buenas noches! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buenas noches niñas y niñas! ¡Qué bien, cuanta peligrosía hoy aquí, eh! ¡Padre! ¡Mire lo que me ha regalado los Coca-Cola por hacerle tanto gasto! ¡Ay, qué grito, qué grito! ¿Cómo se entreciene este niño con sus juguetes? Pedrito, Pedrito, eso no es un cecilio Eso es una correa Ahora usaremos la cadenita, Pedrito Si me ha caído una cosa, padre, luego se la enseño ¿Qué se te ha caído, Pedrito? No pregunte, que luego se le llegas a ver, padre Bueno, buenas noches Trae, Pedrito, trae Deja mis herramientas Pues, buenas noches, somos el padre delgado Bueno, yo soy el padre delgado y este es el monaguillo, Pedrito Somos los curas hinchables para niños insaciables Y hemos venido, bueno, pues a hacer una pequeña misa A captar almas en lo que viene siendo, pues, nuestra misión Y si te parece, Pedrito, empezamos Me parece bien, padre, estamos muy lejos, ¿eh? Ay, habrá que acercarse un poco He dicho muchas veces que con público, ¿no? Que luego me llueven las denuncias Ay, si se has caído de todas Como eres Bueno, vamos a empezar esta pequeña misa improvisada Con, explicando una postura muy comprometida En la Santa Madre Iglesia Padre Padre, esta misa de improvisada Si las ha congregado a todos A la congregación ¿Cómo va a ser improvisada? Ay, pues bien Vamos a empezar con esa postura tan comprometida Que es la postura del misionero Ya verás, ¿eh? La postura del misionero Vestir y unir la palabra Tantos niños en la selva Deseos de tener atención Túmbate de espaldas Dobla tus rodillas Cuida tus costillas Ay, yo me pongo encima Penetro en tu cima Y empiezo a disfrutar Difundiendo la palabra Me introduzco en tu selva Con amor para llegar a tu corazón Con la palabra de Dios Con la palabra de Dios La postura del misionero Es difundir la palabra Tantos niños en la selva Deseos de tener atención Túmbate de espaldas Dobla tus rodillas Cuida tus costillas Ay, yo me pongo encima Penetro en tu cima Y empiezo a disfrutar Difundiendo la palabra Me introduzco en tu selva Con amor para llegar a tu corazón Y luego dirá que es Con la palabra de Dios ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!